A ver, la forma más efectiva de espantar moscas. Bañarse, por ejemplo. Con las manos, con las manos. No, con las manos no es efectiva porque ya hablamos de la memoria corta de las moscas. Que las espante y se olvida, que las espante y vuelven como gilas que son. Con la boca, si no como los perros. Yo conté muchas veces cómo es esto. La mosca decía, uy, me espantó este tipo con el repasador justo que me estaba comiendo un pedazo de sandía. Qué lástima que esté ese tipo con el repasador y no podría comer sandía. Sandía, uy, sandía. División de relaciones. ¿Cómo va a relacionarse uno con la gente? Hay varias categorías de relaciones, Jorge. Le digo a usted porque usted tiene cierta... Me gusta el gato con relaciones. Por ejemplo, con la familia o círculo íntimo, el trato llega a la mayor confianza. Se permite todo. Ah, no sé. Después, con los amigos que no concurren a la casa y que siendo muy amigos no son de tanta confianza, ya es menos. ¿Eh? Después, con los amigos de etiqueta. Ya sin confianza alguna. ¿Usted tiene amigos de etiqueta? Yo tengo amigos de etiqueta. Por ejemplo, a ver este... Por ejemplo, Pancho Ibañez. ¿Pancho Ibañez es su amigo de etiqueta? ¿Qué viene? Y dice, ¿cómo le va, Alejandro? Sexto B abajo, ¿no? ¿Cómo le va, señor Dolina? Me dice que dice... Vamos a tomar cafés. Este... Y bueno, hacemos todas las cosas que hacen los amigos, pero todo con mucha etiqueta. Por ejemplo, ¿qué le parece, Alejandro, si esta noche vamos a tocar timbres para luego darnos a la fuga? Muy bien, Ibañez, le digo yo. Entonces salimos, caminando. Entonces dice, ¿toca usted o toco yo? Siempre caballeroso el hombre, sí, sí. Le cedo el privilegio del primer timbre de la noche. Valiente, Dolina, primero usted y así. Bueno, muchas gracias. No, pero después... No, 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 hágame el obsequio de esta casa. Bien. Voy a tocar, Dolina, ¿eh? Ring. Y salimos corriendo con elegancia, ¿eh? Es un semitrotón. ¿Quién es un semitrotón? Pancho Ibañez, ¿no? No, 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 nosotros. Es un semitrote que hay que hacer. Nunca, por Dios, el verdadero caballero nunca toma. Me toca tiempo y sale corriendo. Sí, a lo bruto, así. Sí, como que todo tirado para adelante, abriendo la espalda. No, no, no. Los puños cerrados sobre el pecho. Con paso de jogging. Y doblamos en la primera esquina. Infectable tráfico, por supuesto. Entonces una vez que doblamos la esquina y estamos a salvo. Nos reímos. Muy bien, dice, le cedo, Dolina, este tacho de basura. Muy bien, digo yo, y le propino un puntapié al tacho de basura y luego salimos también en el mismo paso. ¿Qué tal la sustracción de duraznos en una verdulería? Usted no entiende nada de lo que le dice. Muy bien, Ibañez, digo yo, y vamos allí. Lo sustraigo usted o yo. Fuemos de acuerdo, uno afana un durazno y salimos a rajar. Y bueno, al cabo de cinco o seis episodios, le parece que bebamos un tentempié, un refrigerio, perdón, el tentempié se come. Como no, lo juntamos así. Comentamos algunos sucesos. A poco estuvo el sujeto de darnos alcance, etc. Después nos retiramos. Y sin embargo uno los ve y no se parecen tanto, tanto, digamos. No, no. Otras tardes a veces salimos en una camioneta que conduce un tercer conocido y nosotros nos instalamos en la parte de atrás de la camioneta. ¿Quién es el conductor este? Juan Alberto Valdí. Y pues recorremos las calles y le gritamos cosas a los enamorados. Al grito de por tus sueños, por ejemplo. Claro, cosas así. Recítale una poesía, so tonto. ¡Acaríciale la mano! Le gritamos a unos chicos. Usted es un pícaro. Sí, bueno, a veces cosas así. ¿Qué estáis haciendo allí? ¡Bien lo sé! ¡Enamorados! Bueno, no me parece que sea para reírse. Es una grosería, Dolina. Es una grosería, pero bueno. Los enamorados también. Cosa de muchachos. Cosa de muchachos. Los enamorados a veces retrucan con frases tal y como... ¡Meteos en vuestros asuntos! Para mí no me gusta. A mí me parece que es burlarse de la gente. ¡Bella es vuestra novia, caballero! ¡Eh! Y sigo. Ahí un poco se enojan, ¿eh? Un día nos agarró un tipo. Nos corrió y nos agarró y nos dijo. Si bien es cierto que mi novia es bella, no estoy dispuesto a que tal belleza sea objeto de burla y escarnio de patanes. Pergolini, por el estilo, me parece que era. Sí. Era él que estaba con mi novia. Sí. Eh... Le dije, caballero, sepa disculparnos. Somos jóvenes. Solo queremos divertirnos un poco. Y en verdad, presente nuestros respetos a vuestra novia. Bien, acepto la disculpa, dijo el caballero y se volvió hacia la novia que estaba esperándolo. Media cuadra más allá y cuando arrancamos le dijimos, ¡Pero es bella! Bueno, eso debe sentar cabeza, Alejandro, ya, ¿eh? Esas cosas quedan para los años juveniles y tú ya tendrías que ir pensando en volverse un hombre serio. Es verdad, pero... Qué cosa extraordinaria, ¿no? Bella es la juventud. No así. Es una frase... ...de Ibañez que voy a... Bella es la juventud es una frase de Ibañez. No, no, esto lo voy a decir ahora. Ibañez suele decirme, yo cuando trabajo, trabajo. Pero cuando me divierto, me divierto. Dijo, al tiempo que escribía su nombre en el vidrio humedecido de un café. Es un terrorista. Es un terrorista. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le dije a Ibañez. Dije, bueno, hoy estoy... Hecho un demonio. Si usted me permite. Y escribió su nombre y salimos corriendo. Pi escribió, ¿no? Sí. Bien. Entonces, el trato. También está el trato con los conocidos y relaciones accidentales. Yo tuve una relación accidental una vez. ¿Sí? Sí. Sí, yo también. ¿Cómo el qué le pasó a usted? Fue la misma persona, me parece. Sí, puede ser.